Fijate los metamensajes y los mensajes subliminales. Te ponen a Nazarena Vélez que decía que era Quilmenia, hablando sobre la hija y fe de Val, ¿no? Y atrás está el logo de verdades mentirosas. ¿Qué era lo que te estaba ofreciendo, Mate? No, tuyo para el mate. Ah, yo, yo para el mate. Pues venía cantando tipo uruguayo, pero me parece que es paisano. No, no te dejan venir a él. No, por eso te digo. O sea, el acento que él usó parecía Yoruba de a ratos, pero me parece que es más onda pampeano, ¿viste? O un muchacho del conurbano. Ahora, no sé, están viniendo mucho a Capital, los muchachos del conurbano. Bueno, vos sos cordobés. Sos argentino, pero sos cordobés. Los que se van a venir. Chaco, Bucudic, Bucumán, los más pocos de agua. Esos van a disparar todos para acá. ¿Y sabés lo que haga un cabo hace esto? No sé, no sé, porque entre la migración venezolana, brasilera, francesa, ¿vos le tenés más miedo a la migración jujeña? No seas malo. No, 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 yo no te hablo de... No, un chiste, no digo un chiste. Lo que yo digo, que la capital se va a llenar...